Si puedo hacerle algún combo con Shade, bien, perfecto Uff, nice Perfecto, wake up, no Uy, la presión Ay, la quería terminar con Brutality, pero no pude Caballeros sean bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a estar jugando con Ermac La verdad que este personaje está muy bueno Aunque lo encuentro bastante difícil de aprender Y en general tiene muchos cancel, muchas cosas interesantes Pero no es para nada fácil, eh Estamos contra un Shao Kahn La verdad que esa skin está muy buena Es una de las nuevas skins que pusieron Que vendría a ser una clásica No me acuerdo de qué juego, creo que era del MK3, puede ser O del Dead, algo así Están sacando muchas skins de juegos anteriores, eso me gusta Y lo malo es que son todas de pago O sea, eso no me gusta mucho Y ya veo mucha revuelo en sí Sobre el tema de las skins Que casi todas son de pago Las skins que son, digamos, las más interesantes A ver si puedo hacerle un cancel acá Bien Tiene muchos mix-ups, eso es lo que me gusta de este personaje Bien, acá lo vamos a soñar nada más Sí El único proyectil que tiene Ermac es ese Y es bastante bueno Pero hay que tener cuidado porque Literalmente si lo llegan a saltar Estamos regaledísimos Ok, ya vamos a Taro Ok No quedó Pensé que había quedado regalada ahí la verdad Agarre Uh Que buen micro de caí que metí A ver si se levanta pegando Uy Bien, bueno No me lo esperaba la verdad Overhead Transforma en combo Eso es lo bueno de la combinación con Motaro En general este personaje la verdad que me parece bastante complicado Los combos que tiene Sobre todo con Gamelion Pero más allá de eso está divertido La verdad Uy Bien Bueno, esta la perdemos Si encima nos quedamos en el corner Pero lo bueno es que tenemos las tres barras Así que Tengo que aprovechar eso Bien A ver si puedo hacer algunos cancel Bien Agarre Quería hacer el de atrás pero Igual está bien, sirve Eso está bueno también, el whiff El whiff punish que tiene O sea, literalmente Ermac te puede agarrar de la mitad de la pantalla con eso Está muy bueno Es un buen mid Bien Ajá, no llegué ahí Bien, perfecto Bien Va a la esquina Ah, acá sí Muy bueno, tenemos ahora el Ya vamos a tener a Jade Dentro de poco A ver si puedo convertir en combo Con el Overhead Buen Overhead Uy Estoy complicada Un golpe puede superar la muerte Voy a tirarle este Projector Igual tengo para romper Así que no hay problema Uy Terror Perfecto Podría haberlo matado pero no estaba muy atento Bien Ok Uy Justito Estaba callado ahí porque había que concentrarse Bueno, miren la primera pelea O sea, spameé un poquito No llegué a hacer ningún combo Bueno, pero Bastante bien Bien, vamos con la segunda pelea Si puedo hacerle algún combo con Jade Bien Perfecto Uff Nice No llegué por poco Esa combo tiene un poco de timing Te estoy practicando Ayer Bien No llegué No llegué porque lo cancelé Bien También tengo el cancel con Con la patada esta Ahí va Ahí justo no lo cancelé Pero Bien Perfecto Tengo que hacer más mixups Porque se está cobriendo mucha río Y El low este Deja en combo Bien Perfecto Nice Buenísima Uy Qué mal que tiró ahí el perjitil Combo Perfecto Transformamos ahí No No llegué Qué lástima Eso es mucho más difícil De la mitad de la pantalla Perfecto Casi Casi Bien Este cancel está buenísimo Bien Transforma ahí en combo Uy El over GDS Tiene buenos mixups Shoukan Uy El up Casi me come el up Bien Vamos a ver si podemos remontar esto No Pensé que me iba a agarrar ahí Y de ahí se viene el Me agaché bien Pero No llegué a Hacerle ningún combo Bien Perfecto With punish Bien Buenísimo No tenía muchas barras Y no tenía tampoco A Kitana Así que no podía hacer mucho ahí Bien Perfecto Lo alejamos un poquito La atrás 3 La atrás 3 es muy molesta Está bastante bueno Aprovechenlo Bien Mixups Lo que me gusta de este personaje Es que juega bastante rápido Bien Perfecto Wake up No Uy la presión Ay La quería terminar con Brutality Pero no pude Casi casi Las Brutalities igual todavía no me las sé muy bien la verdad Bueno nos está yendo bastante bien la verdad Con Ermac Bien Perfecto Siento que todavía me falta por mejorar Pero bueno Obviamente son los primeros días Bien Nos formamos ahí Ok No Que difícil que es transformar desde ahí Hay que esperar un poquito más Creo que me apuro mucho para dar el golpe ese Bien Ahora tenemos a Jade Podemos hacer algún combo No llegué ahí Ahora sí Combo No va a matar Pero Lo vamos a dejar un poquito a vida Ah 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 No llegué Tengo que hacerlo más rápido eso Bien Armor Y está muerto me parece No No está muerto Project Teal Bien Me encantan las animaciones de este personaje Están muy buenas Sobre todo los cancel y todo Se ve súper rápido el personaje en general Ok Bueno Si no está usando mucho a Motaro Eso es lo que estoy viendo O sea No lo está aprovechando mucho En low Uy Justo digo eso y Ahí se acordó que tenía algo de cameo Bien Hasta ahora tengo La gana Le puedo hacer un mix up Bien Ahí le dimos el throw No llegué a confirmar Bueno Creo que esta la vamos a perder Sí Ahora que está usando a Motaro más Está yendo peor Bien Perfecto With Punish Si remontamos esto Literalmente Soy god A ver Mmm No No Era Estaba muy repetitivo Hubiera hecho Hecho algo distinto Un over G-Doll Ahora sí salta No, no salta Bien Perfecto Bien Combo Bumba Uh Rompió Bien roto Ahí Uff Qué molesto Cuando te empezás a cancelar Así en la cara Muy molesto Bien A ver si puedo hacer algún mix up Acá con Con Kitana Está por matar Bien Perfecto Nice Uff Creo que moriste No La cagué Ahora sí se levanta con Boy Cop Bien Perfecto Los cancel son bastante rápidos O sea Literalmente no se nota Cuando está haciendo cancel Pareció Parecía que le estaba haciendo Como una especie de T-Bag Pero Pero no Era para mostrarles el cáncer Que se hace rápido Bien Nos encontramos a un Nermak A ver Qué tal Con Scorpion Es otra combinación interesante También vi que le usa mucho con Janet Con Janet Cage Creo que es la mejor combinación Janet Por el momento Igualmente Como les digo O sea No No se puede Saber Bien Cuál es la mejor combinación Porque Literalmente Lleva dos días El personaje Bien No llegué ahí Convertir Bien Castigo No llegué ahí Bien Overhead Uy Qué linda conversión No llegó a convertir ahí Estábamos practicando Los combos Bien Buena Qué rango que tiene eso Y puede convertirlo en combo Lo bueno es que le está agarrando Bastantes combos Estoy teniendo suerte En ese sentido Bien Vamos a hacerlo El armor acá Si no nos mete la depresión Bien Perfecto A ver si Puedo hacer algún combo Con Con Jade Uff Qué buen combo ¿Eso me mataba? No creo A ver Buen daño 42% Y es difícil Es muy difícil Hacer daño con un airmac No es fácil Bien A ver si le salto Creen que se curió ese door Buena Vení para acá A ver si le hago un mix up No creo que se lo cura Perfecto Bien Eso lo hubiera mejorado Pero Uff La presión Bien Tuvo que hacer el armor Ahí estaba obligado A hacer el armor Si no Diga me entra Demasiada presión Bien Uff Buena Me la devolvió Va a convertir No Bien No lo tiene tan Dimeado eso Buena Buena Ojo Tiene fatal Si me tira el fatal Rompo Bien Lo bueno del fatal Este es que es un proyectil Ok Creo que estoy muerto Si Efectivamente Fue muy jugada Hacer eso Este Ermac Tiene combos Interesante La verdad Bien Perfecto Levantate Simple Que jugar con el rango Perfecto Ahora si se come Creo que le voy a hacer la próxima a un lobo A ver si se le come el proyectil Bien Perfecto Convertimos De a poco se le va haciendo daño Bien No Que mala suerte Literalmente tiré el abanico Y le apuntó para atrás Bien Levantate Perfecto Wake up No Hay que tener cuidado con los wake ups Perfecto Creo que ahí se puede convertir con Con Kitana Si no me equivoco Medio específico de esa situación Pero está bueno Bien Bueno Buenos combos Si es que Ermac Tiene como tres cancels Con los Con los movimientos especiales que tiene Bien Otra vez era el mismo Está bien Buen daño igual 40% Creo que usó una barra Bien Castigado Bien Ok Rompió Si no rompía Le iba a hacer bastante daño No me tiré el fatal Por las dudas Por las dudas yo voy a romper Porque me parece que no A ver si eso pega Uff Que lindo Eso era lo que yo estaba diciendo El proyectil O sea El fatal blow de Ermac Que es un proyectil Está bastante bueno eso Creo que es el único Que es un proyectil Entonces lo podemos tirar Desde la otra pintada De la pantalla Está muy interesante eso Bueno gente Espero que les haya gustado el video Si fue así Me pueden dejar un like Y suscribirse Para más videos así ¿Qué les pareció de Ermac? Comentenme en la caja De los comentarios Que lo voy a estar leyendo Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!